Es un hotel que tiene más de 30 años de tradición en el Tena. Es un hotel con el que estamos trabajando todo este proyecto de Rutas de Paz. Es un hotel familiar, es un hotel muy cálido. Tiene las características en servicio, en carisma, en cariño en recibir a nuestros clientes. La cafetería tiene un concepto con mucha responsabilidad ambiental sobre todo. Y tratar de plasmar lo más tradicional posible cada uno de nuestros platos. Y aparte de eso tenemos algunas recetas creadas por nosotros con productos de la zona. Creemos en el potencial de cada uno de nuestros recursos y nos hemos enfocado con toda la seguridad, con toda la convicción de que esta es una zona que no solamente vas a disfrutar, que no solo vas a tener aventura, sino vas a llevarte un pedacito de la Amazonía y vas a reconocer y conocer lo que es nuestra provincia.